Universalmente, el cerdo que vive como rey. Hola, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez. Cáncir es un puerco, cochino, marrano o cerdo común, pero para los afganos que visitan el zoológico donde vive, este animal es una especie de celebridad y les resulta fascinante admirarlo. La razón de esto es que es considerado el único cerdo de Kabul en Afganistán. De hecho, muchos afganos nunca han visto a un cerdo y viajan muchos kilómetros para conocerlo. En Afganistán, como en la mayoría de las naciones islámicas, comer carne de cerdo se considera pecado. Una interpretación de esa creencia prohíbe incluso tocar al animal. Por eso, no se crían cerdos en el país. Cáncir es visto como un animal exótico y es uno de los animales estrella del zoológico de Kabul. Fue un regalo que China otorgó a Afganistán en 2002 para que la población local pudiera conocer a este animal que prácticamente es desconocido en el país. Cáncir, cuyo nombre simplemente significa cerdo en Pashto, uno de los idiomas nacionales de Afganistán, está muy bien atendido y cuenta con todos los lujos inimaginables para un animal de su especie. Habita en un espacio amplio, con un pequeño estanque. Tiene terreno para correr, jugar y espacios para revolcarse. También posee una caseta para refugiarse. Se mueve muy lento debido a su avanzada edad y su gran peso de más de 226 kilogramos. Pero su vida ha estado rodeada de controversia. Es considerado el cerdo más solitario del mundo. Cuando llegó de China, tenía a su compañera. Incluso tuvieron una camada. Pero debido a un descuido de los vigilantes del zoológico, un oso pardo entró al recinto de los cerdos y los devoró. Solo sobrevivió Cáncir. Quienes lo cuidan nunca lo tocan con las manos, debido a que creen que si lo hacen quedarían impuros. Por esa razón, lo mueven con palos. Algunos visitantes del zoológico no demuestran admiración ni sorpresa al verlo, sino indignación, ya que es un animal considerado impuro en el Corán y exigen su sacrificio. En el 2009, durante una epidemia mundial de gripe porcina, el pánico cundió en la población y muchos comenzaron a pedir la expulsión del cerdo. Otros sugirieron la eutanasia. Aunque Cáncir estaba sano, los responsables del zoológico optaron por trasladarlo a su casa de invierno, donde pasó días en cuarentena. Actualmente, Cáncir pasa la mayor parte de sus días recostado en su recinto y recibiendo visitantes curiosos. Los responsables del zoológico están buscándole una compañera, pero no parece probable que suceda pronto. ¿Sabías que para los afganos los cerdos son animales exóticos? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Te gustó este video? Me apoyarías mucho dándole like y compartiéndolo en tus redes sociales. Suscríbete a Universalmente para ver nuevo contenido. Si te gusta enterarte de las últimas novedades de los artistas del momento, seguramente te encantará el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseamos que lo visites y te suscribas. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Manchas blancas en las uñas. ¿Por qué aparecen? Ángel Jonathan, Guillermo da Costa, Dana Londoño Metaute, Luis Felipe Tineo Mucha, Paola Colín, Alexis Zamora, Betsania Reyes. ¿Conoce el canal para gente inteligente? Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente.